hola 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 amigos bienvenidos aquí a otra receta fácil y práctica en este segmento de fuego y humo siempre con el concepto de parrilla pues en este caso leña carbón todo lo que podamos utilizar con fuego directo en este caso vamos a hacer unas costillas san luis de eeuu que nos va a dar ese recuerdo que todos tenemos estoy seguro que todos más de alguna vez hemos comido esos frijolitos a nivel de centroamérica dominicana esos frijoles que a todos nos gustan en cada país se hacen en formas diferentes pero en este caso lo voy a hacer como yo me recuerdo de mi juventud de mi niñez a la leña y con costillita de cerdo van a ver esos frijolitos van a quedar espectaculares y yo voy a partir esta costilla san luis la voy a separar en huesos separar de uno en uno para poder comenzar a hacer mis frijoles me quedo cortando y regresamos al rato ya que tenemos entonces cortada la costilla vamos a ponerla en la olla que ya está caliente ponemos primero el aceite más o menos unas 2-3 cucharadas de aceite y vamos a comenzar a sellar las costillas en la ollita oigan eso perfecto hay que se vayan sellando le vamos a ir moviendo constantemente hasta que estén parcialmente cocidas cuando ya estén doraditas le vamos a poner un poco de agua del frijol donde se cocinó el frijol para que sigan cocinándose y después regresamos para hacer el recado bueno vamos a hacer el recado como le llamamos en guatemala el recado de nuestras recetas tradicionales es como la salsa que llevan los platos en este caso voy a hacer un recado base para darle sabor a esos frijoles para eso voy a utilizar semilla de pepitoria le llamamos en guatemala o semilla de ayote tostada la tostamos previamente en un sartén un chile seco en este caso chile huaque ajonjolí tostado también y un poco de pasta de tomate le vamos a agregar también un poco de jugo o el agua donde se cocinó el frijol con esto nos quedamos licuándolo tenemos entonces el tomate la cebolla el culantro y el frijol vamos a traer la olla para agregar en este caso como es muy caliente hacerlo encima del fuego lo vamos a hacer aquí por separado miren eso la costillita ya está parcialmente cocida le voy a agregar la cebolla el tomate y el culantro esto lo voy a revolver un poco para que las costillas vayan tomando sabor la ventaja de hacerlo en estas ollas de acero es que el calor se queda y podemos seguir trabajando agregando los ingredientes para no quemarnos encima del fuego y ya que lo tenemos ahí le ponemos entonces nuestro recado o salsa agregamos guau miren eso se ve espectacular bien como comienza a hervir la salsa solamente con ponerlo directamente ya que lo tenemos ponemos las costillas abajo del de la salsa y nos vamos de regreso al fuego y listo regresamos cuando ya la costilla esté cocida vamos entonces a sacarlo ya tienen más o menos unos 20 minutos de estar cocinándose con ese fuego de leña directo y esta olla el fuego es muy muy efectivo y lo único que vamos a hacer es agregar los frijoles en este caso los frijoles ya los tenía precocido yo lo vamos a poner mezclamos si lo hubiéramos puesto lo que puede pasar es que se nos queme el frijol en la parte de abajo por eso pusimos solamente el recado hecho con el jugo donde cocimos el frijol y así lo tenemos ya listo miren esa belleza de frijoles impresionante lo vamos a poner por aquí y servimos un poquito en nuestro plato a este tipo de platos en guatemala le llamamos escudillas de barro también le aportan un toque especial a la presentación del plato y el sabor también agregamos por ahí el frijolito miren esto le podemos agregar un aguacate unas tortillitas y listo hay quienes les gusta la crema también lo podemos agregar miren esa belleza tenemos entonces nuestros frijoles colorados con costillas san luis de eeuu muchas gracias de nuevo por ver este vídeo y regresamos a la próxima con otra receta fácil práctica y que nos recuerde esos momentos de antaño no